Aumentan en congreso local penas por despojo y posponen el análisis sobre la despenalización de calumnias y difamación. Acuerdan la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Sindicato 90 días de aguinaldo para los trabajadores. Dona el cabildo a tres instituciones educativas, 21 mil metros cuadrados de terreno. Gracias por estar en InfoTV, el informativo de consulta. La información más importante en menos de cinco minutos. Soy Fernando Pérez Corona, esta es la información. De última hora, el tema de despenalización, de difamación y calumnias fue retirado de la orden del día en la sesión ordinaria del Congreso local. Para la diputada panista Josefina Buxadé, es consecuencia de la necesidad de escuchar los puntos de vista de la sociedad. En tanto, para el legislador priista Lauro Sánchez, se debió a la oposición del grupo priista, el cual consideró que el proyecto tenía algunas inconsistencias, lo que convertiría a esta decisión en un castigo expreso para periodistas y para los propios medios de comunicación. Por lo anterior, opinó que fue acertada la decisión de regresar el plan a comisiones para ampliar su estudio y discusión. En la sesión del Congreso local, el dirigente de la Confederación Agrarista Mexicana, Antonio Barrera Evangelista, se pronunció en contra de la aprobación del aumento en la pena contra el delito de despojo, el cual se castigaría hasta nueve años de prisión sin derecho a fianza. En el desarrollo de la sesión legislativa, un grupo de manifestantes se quejó por la ley aprobada, pues aseguraron que solo perjudicaba a los líderes sociales, además de que fue avalada al vapor, pues ni siquiera fue analizada por especialistas. No hay que enfocarse en la desaparición de la Secretaría de Cultura, sino que la creación del Consejo de Cultura y las Artes ayudará a tener mejores políticas para explotar esta área en la entidad, declaró el diputado local del PRI, Enrique Dójer Guerrero. Así lo declaró después de que en la sesión del Congreso local se turnó la iniciativa para desaparecer la Secretaría de Cultura y crear el Consejo de Cultura y las Artes. El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, y los dirigentes de la Asociación de Personal Académico, Gustavo de la Peña Pirrón, y del Sindicato Independiente de Trabajadores, Santos Pedro Méndez Aguilar, firmaron los acuerdos para otorgar incremento directo al salario de 3.9% y una alza del 2.6% en prestaciones. Durante ceremonias realizadas en el aula virtual del Complejo Cultural Universitario, autoridades y representantes gremiales acordaron entregar un bono de 15 días de salario al final del año para dar una prestación de 90 días. El Cabildo Poblano aprobó la donación de diversos predios a favor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Tecnológica y los Centros de Integración Juvenil, con lo que se fortalecerá la infraestructura de sector educativo en la capital y se promoverá el desarrollo social. Durante la última sesión ordinaria del trienio, el cuerpo colegiado de la ciudad avaló la donación total de más de 21.000 metros cuadrados de superficie, pertenecientes a diversos predios ubicados en las colonias Hacienda de Santa Clara, Castillotla y Granjas Mayorazgo, donde se construirán un bachillerato y un campus de la UTP, entre otras acciones de carácter educativo. La presidenta municipal, Blanca Alcalá, señaló que estas decisiones forman parte de una estrategia para impulsar el desarrollo educativo de la capital, que incluyó acciones de regularización y donación de terrenos a favor de escuelas. Al menos unos 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal participarán en un operativo para resguardar el orden en el tercer informe de labores de la presidenta municipal, Blanca Alcalá Ruiz. Así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Manuel Alonso García. El funcionario municipal informó que habrá seis arcos detectores de metales y filtros. En el evento se espera la asistencia de poco más de 2.500 personas en el centro de convenciones, por lo que es necesario contar con un trabajo coordinado de todos los elementos para mantener la seguridad, según el funcionario. Gracias por estar en Info TV. Usted está informado y lo hizo en el número 5.